Una de las mayores preocupaciones que hay hoy en día en torno al cambio climático tiene que ver con cómo se van deteriorando los distintos ecosistemas marinos. De hecho, aumenta cada vez más el riesgo de supervivencia de estos a medida que los hábitats marinos van encontrándose día a día con distintas complicaciones, consecuencias justamente del cambio climático que tendrá contra los ecosistemas marinos uno de sus principales afectados. Se espera que afecte profundamente, de hecho, a los lugares donde habita cada especie y cómo viven. Si bien aún se desconocen todos los detalles de cómo podría ser ese cambio fundamental, un reciente estudio trata de precisar e identificar la mayor cantidad de variaciones posibles con el fin de hacer algo al respecto. En el estudio se centraron 12 especies de depredadores de peces altamente migratorios, incluidos tiburones, atunes y peces picudos como el marlín y el pez espada. Y se encontró también que la mayoría de ellos enfrentarán pérdidas generalizadas de hábitats, por lo que deberán enfrentar una redistribución de los hábitats actuales para el año 2100. Los científicos creen que será entonces cuando la superficie del océano sufra los mayores efectos del calentamiento global, ya que las temperaturas podrían aumentar entre 1 y 6 grados. Esto llevará a un cambio radical en el clima que afectará directamente a los ecosistemas marinos. En algunos casos, estas especies icónicas y de enorme importancia desde el punto de vista económico y ecológico podrían perder más del 70% de su hábitat para finales del siglo. En la mayoría de los casos, los impactos del cambio climático en los ecosistemas marinos ya pueden comenzar a observarse.